Fitch Pills Sofía La Becky Recuerdo que yo lo conocí Bailando Con cada mentira me fui enamorando Y bajo la luna llena fue que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa por hacerme buena Hombre, como el que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga, ponme esa rola Que nos vamos a beber Palma de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Rato inmundo, animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste me faltan de dos Yo sé que revivir lo muerto no se puede Y el que no la paga pues la debe Hoy es noche de entierro Sírvame dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío que dejaste Algo que me cure todo lo que me dañaste Baby, hoy es noche de entierro Sírvame dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío Baby, me dejaste un vacío Palma de amores Palma de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palma de amores Palma pa' que no llores Y yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Y una mujer la engañaron una vez Pero no dos Perdón, no me pidas a mí Pidele adiós Por culpa tuya tres veces Te dije adiós Adiós, adiós, adiós Pensaste que si la engañabas No se iba a dar cuenta Y mira cómo se enteró Pensaste que si la dejabas Iba a quedar sola y sola Ya no se quedó Yo no pensé que tu partida de mi vida Dolería pero sí dolió Yo que pensaba que esto apenas empezaba Pero se acabó Palma de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Para toda la raza cumbiera Sofía Reyes y Becky G Para el mundo Eso es lo que pasa por hacer De buena hombre Como el que no valen la pena Tienen que saber que si me fui Fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga ponme esa rola Que nos vamos a beber Palma de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir